Hola y bienvenido a Son Kids Casa. Hoy le traigo cinco afirmaciones positivas. La primera es aprender a perdonar. Aprender a perdonar nos ayuda emocionalmente y físicamente a salir hacia adelante. Perdonar es una de las cosas que a un tiempo en nuestra vida tenemos que hacer y así eso ayuda a que uno sea más feliz y traer personas positivas a la vida de uno. La segunda viene siendo el no criticar. El no criticar evita que uno traiga enemidades, conflictos con la familia, con sus propios hijos y con todo el mundo alrededor de uno. Es mejor decirle a esa persona lo que a uno no le gustó de una manera respetuosa y calmadita y decirle que algo no te gustó. Eso puede hacer que ayude a la persona a que no lo vuelva a hacer. Usar un segundo o tercer intermediario no va a beneficiar en nada. Es mejor decir las cosas directamente y no criticar. La otra viene siendo el compararnos. El compararnos no es bueno. Tenemos un solo cuerpo, tenemos un solo físico y tenemos que aprender a querernos. No solamente nos ayuda en lo físico y emocionalmente, nos ayuda en nuestra vida completa y también a las personas que están alrededor de nosotros. El querernos es importante. Y yo siempre he dicho y siempre le sigo diciendo, todo el mundo es bello. Para mí en los ojos míos no hay de otra. Todo el mundo es bello. La próxima viene siendo el lograr tu meta. El lograr la meta de nosotros no solamente nos ayuda a completar nuestra vida. Es una de las cosas más importantes. Por eso yo siempre digo, no puedes dejar que nadie te diga que no puedes lograr algo. Se puede tener cualquier edad y cuando uno quiere lograr algo, uno tiene que ir por ahí. Enciendo que no haga daño a otra persona, cumpliendo las metas de uno, es uno de los logros que nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos. La próxima viene siendo ser feliz. Ser feliz es importante. No solamente nos ayuda en lo físico. Sigo mencionando lo físico porque la felicidad se refleja en lo físico. Se refleja en la salud de nosotros. Se refleja en tantas diferentes cosas. Por eso siempre yo digo que hay que coger tiempo para uno. Ya después que terminas de hacer todo lo que tú estás haciendo en la casa, llegas del trabajo, coge un tiempecito para ti. Planeate unas ricas vacaciones con las amigas, con los amigos y vete a la playita, coge un solecito, esquia, lo que tú quieras. Pero eso hace que también como ser humano nosotros logremos muchísimas cosas que nos hacen feliz. Y eso te va a traer muchas más personas positivas a la vida de nosotros. Te dejo con estas cinco afirmaciones. Espero que les haya gustado. Hazme en el comentario en la parte de abajo. Dame un dedito si este video te gustó. Para todas esas personas que se suscribieron a mi canal, muchas gracias. Para todos esos que vienen, un besote grandote. Y bueno, nos vemos el próximo día. Bienvenido y bye bye en Zonkis Casa. Bye.